Miren esta joya, esta es una joya. Estos son los juncos, los dueños del periódico y todos los editorialistas, columnistas de ese periódico, desde luego se salvan los trabajadores, pero es una joya esto, es para enmarcarlo. Filba Gerso, Aguayo, Denis, Carmen Aristegui, etcétera, etcétera. Deberían de ofrecer disculpas y decir, ya no vamos a escribir en un periódico así, porque durante mucho tiempo engañaron de que eran independientes, mucha gente creyó en ellos. El que no presumía de objetividad, de profesionalismo, de independencia, pues que siga ahí, ese no tiene problema. ¡Gracias!